Hola chicos, muy buenas a todos. Hoy os traigo una pelea que tuve contra Dallaren de la Sala OU en la cual pues me dijo que si jugábamos una que tenía que testear algunos equipos para el equipo que él apoya la World Cup que es USA West y yo como también necesitaba un poco de acción ya que tenía que probar varios equipos y demás que quería usar en la World Cup pues le dije que claro, que jugásemos y la verdad es que salió un gran combate de esta pelea, de esta fan que teníamos los dos por jugar contra el otro la verdad es que lo respeto mucho como jugador, es bastante bueno y como podemos ver en los equipos pues yo traía un equipo de Sol con un Mega Charizard y Riega, un Lifehawk que el Deo, un Aegislash, un Landrus Derian defensivo, un Ferrazon también defensivo y un Zapdos defensivo especial. Por el lado de Dallaren vemos un equipo mucho más agresivo que el mío, sin clima en el que podemos observar ese Latios, Lifehawk, 3 ataques, un Mega Mawile que será el Source Dancer también tenemos a Garchomp que será la versión, yo asumo que era la versión Focusash que tenía rocas ese Sandrus que va a ser Lifehawk, un Greninja que también va a ser Lifehawk y por último un Technician Reloom entonces vamos a ver cómo fue la cosa, la verdad es que todo al final se resumió a algunas predicciones muy buenas por parte de uno de los dos lados así que vamos a ver cómo fue la cosa entonces yo voy a empezar con mi Roar, mi Landrus Derian, él va a comenzar con su Garchomp, Lead, que yo digo que tendría rocas y Sash, así que los dos vamos a poner rocas, el mejor movimiento del juego nada más empezar él me va a tirar una Fireblast, no me va a hacer nada porque soy Landrus defensivo y tengo, eh, tengo, eh, invertí algunos Fs en HP así que no me va a hacer nada aquí voy a enviar a mi Keldeon, como soy Lifehawk puedo cambiar ataques a voluntad así que voy a tirarle un Icy Wind, me voy a picar un pelín con Lifehawk pero no pasa nada porque me he cargado a ese Garchomp que podía ser una amenaza si no lo mataba a tiempo él me va a enviar a su Thunderbolt, yo esperando un Thunderbolt pues voy a enviar a mi Ferrozone que va a poder encajarlo sin ningún problema, 24% no es nada y ahora pues le voy a obligar a cambiar, aunque esperando una Focus Blast pues no me quise arriesgar metí a mi Aegislash, aunque debería haber metido a mi Zapdos pero tampoco importa mucho él va a meter a Summa Wild y aquí yo no me la quiero jugar, os recuerdo que nunca os la podéis jugar cuando tengáis una amenaza del rival en el campo no os la podéis jugar no podéis dejar que haga Setup como ahora, siempre tenéis que ir a matarla así que fui directamente a por una Shadow Ball, él va a tirar una Sword Dance eso hace que sea una gran amenaza para mí, voy a tener que enviar a mi Landorus esperando el Sucker Punch y así fue, va a tirarme un Sucker Punch aquí pues debería haber tirado a mi Keldeo ya que no había ninguna otra razón para él para ir a por otra cosa que fuera Play Rough ni nada por el estilo pero nada, fui tonto, decidí sacrificar a mi Kryptonite de un Firefly me lo va a matar, eso hace que su Greninja sea automáticamente el Pokémon más peligroso de su equipo debo conservar a Aegislash a buena vida si quiero cargármelo bueno aquí voy a enviar a mi Landorus que va a bajarle el ataque lo suficiente a Summa Wild como para poder matarlo de un buen Earthquake y ahora pues Dalaren va a enviar a su Latios que me va a rematar de un Psychic, la verdad es que Estelandru ya no me servía de nada a la vida a la que lo tenía y ha hecho su trabajo, me demuestra que él está usando la versión Life Force voy a enviar a mi Aegislash ya que es mi mejor manera de matar a Estelatios me va a pegar un Earthquake, me va a hacer un daño considerable ya que bueno, vemos que no tenía Rush, tenía Defog pero vamos, que me va a hacer un daño crucial para que ese Greninja después pueda rematarme sin ningún problema aquí Dalaren me va a enviar a Super Loom, yo voy a enviar a mi Zapdos voy a sacrificarlo al Spore ya que debería haber sacrificado realmente a mi Keldeo aunque tampoco importa mucho, Zapdos va a poder hacer lo que yo quiero que haga cuando envíe a su Greninja así que bueno, voy a hacer un doble directamente a mi Aegislash esperando a ese Zandrus o a ese Greninja voy a tirar un King Shield para curarme un poco con restos ya que si no puede venir ese Greninja y matarme del tirón cosa que no me conviene para nada va a pegarme un Thunderbolt Zandrus es una bestia con Life Force, de verdad, es muy difícil de contener yo lo voy a rematar con una Shadow Bolt Dalaren va a ir directamente por fin a su gran amenaza Greninja voy a tirar un King Shield esperando esa Hydro Pump y aquí elaboré un plan voy a hacer lo siguiente, voy a tirar a mi Keldeo Keldeo lo que va a hacer es encajar una Hydro Pump o un Dark Pulse y vamos a intentar bajarlo a un ritmo que me permita vamos a intentar bajarle con Life Force porque se está picando todos los turnos para que después pueda entrar mi Aegislash y le tire una Shadow Sneak dejándole lo justo, la vida justa para que pueda morirse con Life Force y no pueda cambiar con Rocas entonces vamos a ir haciendo varios switches en los cuales pues él va bajando su vida poco a poco 10% a 10% voy a sacrificar aquí a mi Keldeo, metí HP Grass antes yo esperando un Extra Sensory o HP Grass pues envié a mi Zapdos, después tirando el Ice Beam fui a por mi Keldeo esto hace que mi Aegislash ahora pueda entrar, le pueda tirar una Shadow Sneak, él va a tirarme una Hydro Pump pero esto ya es game mío porque ese Greninja no puede cambiar, va a morirse o de Rocas o de Life Force así que va a verse obligada a tirarme un Ice Beam la verdad es que estos cambios pues fueron los que me dieron la batalla, fue una batalla bastante ajustada él va a enviar a su Breloom, yo voy a enviar a mi Charizard que es la versión Y como ya dije y Breloom Technician no va a poder matarme con un Back Punch porque lo resisto así que nada, vamos a Mega Evolucionar, vamos a tirar una Flamethrower para no fallar porque ya sabéis como soy yo con estas cosas que fallan y voy a coronarme campeón de esta batalla bastante justa como a mi me gustan contra la gente de la sala Overuse, la verdad es que quedo bastante siempre quedan batallas bastante empatadillas en las que queda un Pokémon en uno de los lados y la verdad, en uno de los lados y nada, la verdad es que la disfruté bastante esas jugadas con Greninja pues al final estuvieron muy bien me dieron bastante motivación para jugar en la World Cup la verdad es que me vinieron muy bien y eso es todo por la batalla de hoy, espero que os haya gustado la tenéis en inglés también en el canal pero la decidí subir en español ya que creo que merecía también que vosotros la vierais chicos si os ha gustado el vídeo pues podéis darle a like, podéis suscribiros si queréis ver más batallas como esta y podéis seguirme en Twitter que lo voy a dejar en la descripción para ver cuando subo vídeo y para que podáis hablar conmigo de una manera mucho más cercana así que chicos, eso ha sido todo también me gustaría comentar que me voy en la semana que viene, no, la siguiente tengo que irme a Roma con mi familia así que esa semana dejaré vídeos subidos, pero dejaré vídeos grabados que se subirán día a día y probablemente las batallas que haga serán de otras tiers ya voy a empezar a subir otras tiers voy a decirle a Guille que me deje replays de Underused Ice Ken que me deje de Little Cup para que tengáis bastante variedad yo también jugaré un pelín de Ubers para traeros este material al canal y nada, así que nos vemos en la próxima chicos y ¡chao!